Para bailar Y ni del amor para bailar Porque en este baile insinuante Hay que tener desde el corazón palpitante Hasta los pies entre piquetear de un poquito Y hace obsesión hasta que se funde en el ritmo Del corazón al compás de esta milonga Vuelvo a ver igual que ayer Un bailar de meta y poca Yo vivir para que no Yo que supe de otros tiempos El recuerdo llega a mi De este ritmo compás Que marcábamos así Un pasito atrás por aquí Otro avance más por allá La sentada limpia Y después viene el taconeo final El cantón está en lo mejor Y vamos a vibrar con paz Y siempre que esta milonga vuelvo a bailar Me gusta más Para bailar Si necesita más que nada amar la vida Porque olvida todo aquello que se agite No compás de todo el mundo Y de mi amor Un pasito atrás por aquí Otro avance más por allá No compás de todo como Gracias por ver el video.